Voy a prender el ventilador, no puedo, no puedo más, no puedo más con este calor, no puedo más con este calor Eh, que onda, oigan, hace mucho que no grabo un video, pero aquí estoy otra vez grabando Y les pregunté por el Instagram acerca de que temas suelen pensar cuando se ponen a reflexionar sobre la vida y la existencia Y me pareció muy interesante lo que respondieron, así que gracias si respondiste Gracias Alguien respondió En lo mecánico que se vuelven los días y a largo plazo, 12 meses Yo hace poco sentí que mis días eran mecánicos, yo sentía que no estaba haciendo nada, neta, no estaba haciendo nada Nada más me levantaba para trabajar, luego salía muy tarde, me dormía muy tarde y me levantaba tarde Algo sucede con la rutina que hace que uno se sienta un poco vacío con lo que está haciendo Cuando cree que uno, uno piensa que no tiene sentido estar haciendo esto que se supone que en un principio queríamos hacer ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué dejamos de perderle el sentido a las cosas? Hace poco vi un video que decía que todos tenemos un vacío dentro de nosotros Y que siempre intentamos estarlo llenando con otras cosas externas a nosotros Pero en ese video decía que para hacer ese vacío más pequeño, yo miré que tenías que hacer algo para ti Ya sea ejercicio, o aprender algo, o desarrollar un talento, o una habilidad, o crear algo Entonces, cualquier cosa que tú crees, y cualquier habilidad que tú desarrolles Va a ser que comiences a retomarle el sentido a eso que estabas haciendo ¿Será que la belleza es relativa? ¿Entonces nosotros somos un sueño de alguien? Pero yo creo que no es tan relativo No es tan relativo como la gente lo dice Porque mucha gente suele decir La belleza es relativa Y realmente no es tan relativa Obviamente dependiendo de dónde estés situado en el mundo Algunas cosas van a ser más bellas que en otras partes del mundo Pero no creo que sea tan relativo Porque siento que en cualquier parte del mundo La belleza es sinónimo de salud Entonces, creo que lo que nos parece bello es ver a una persona saludable Y ya todo lo demás es aparte Pero realmente lo que como seres humanos nos atrae es una pareja saludable Y lo de entonces, ¿nosotros somos un sueño de alguien? Yo creo que te refieres como a la idea Si nosotros somos una idea de alguien, yo creo que sí Yo me he dado cuenta de que todos nos tienen idealizados Todos somos un personaje en la vida de todos Por ejemplo, yo no soy el mismo para ustedes Ah, mierda Estaré enfocado Espero estar enfocado Bueno, ni pedo Estoy enfocado Estoy enfocado Estoy enfocado Estoy enfocado Ok Por ejemplo, yo no soy el mismo para ti Que para mis papás O para mis abuelos O para mis amigos Creo que todos tienen una idea de lo que nosotros somos En base a las experiencias que han vivido con nosotros Y a su propio esquema mental Entonces, es muy increíble como realmente Quien eres es realmente quien tú sabes que eres No lo que otra persona dice que tú eres Esto es muy importante saberlo Porque no tenemos que dejarnos llevar por los ideales que otros puedan tener de nosotros También es muy importante que tú no te dejes llevar por el ideal que tú puedas tener de otra persona Tal vez te puede gustar ciertas cosas de otra persona Pero tienes que saber que esa persona no es simplemente esas características Una persona es mucho más compleja que simplemente eso que te gusta Es por eso que a veces una persona para uno es de una forma y luego lo conocemos Y suele ser diferente porque usar a gente es muy compleja Que hubo varios que me preguntaron para qué estoy aquí, cuál es mi misión Qué misión tenemos en este mundo Sí, hubo muchas preguntas de tu misión Yo creo que la sociedad y las películas y todo eso Nos ha dicho que los humanos tenemos una misión Y tenemos que encontrarla Y ir por esa misión y cumplirla Como si los humanos viniéramos aquí con una meta preestablecida a cumplir Realmente eso no sucede Yo creo que estamos aquí para experimentarnos a nosotros mismos Y hacer lo que nos gusta hacer Tenemos que hacer lo que nos gusta hacer en beneficio de los demás Pero no creo que la misión sea una cosa que hacer Creo que la misión es simplemente experimentarnos a nosotros mismos Dejando de lado este romanticismo o esta idea que la gente tiene de la misión Que nada más te ahoga y te hace pensar que tu existencia no es tan válida como la de otra persona Que parece ser que tiene una misión más directa o más detallada También mucha gente me preguntó sobre la muerte Me dijo que pensaba sobre la muerte Que es lo que va a pasar después Que les da mucho miedo Y yo me he dado cuenta de que como seres humanos estamos aquí en este mundo con necesidades Todos los humanos tenemos necesidades que cubrir Todos tenemos que comer, todos tenemos que tomar agua Todos necesitamos amor Somos seres sociales entonces necesitamos de los demás Tienes que aprender a convivir Tienes que aprender a trabajar en equipo Creo que estar vivo es mucho más demandante que estar muerto No sé que tipo de concepto tenga sobre la muerte Pero no creo que sea peor que estar aquí vivo Y no quiero decir que no me gusta estar vivo Me gusta estar vivo Pero yo reconozco que estando vivo Siempre estoy sujeto a cubrir esas necesidades Y bueno esto fue todo por este video Estuvo muy divertido Gracias por haber respondido esta pregunta Y espero verlos en el próximo video Gracias por esperar tanto tiempo de un video Adiós Adiós Adiós